Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de El Salvador y candidato presidencial del FMLN, estuvo una vez más en Estados Unidos. Recibió en la ciudad de Watsonville, California, una proclama por sus méritos como funcionario público, político y sobre todo por su labor a favor del pueblo salvadoreño. También recibió las llaves de la ciudad. Además, el 6 de agosto fue denominado como el Día de los Salvadoreños en Watsonville. Gracias a que la comunidad contribuye mucho con la ciudad, esta hermandad continuará reforzando los lazos entre ambos pueblos.